con intención de matarla, que se llama dolo para nuestra ley, en este caso yo creo que no hay duda en que hubo intención de matarla, no es que el de disparar y con un arma de fuego en la parte de atrás de la cabeza mientras duerme, evidentemente lo quiso matar. Con un arma de fuego, eso también agrave de hecho, el de utilizar un arma de fuego, ¿por qué? Porque yo con el arma de fuego me aseguro un resultado, ¿sí? O estoy muy cerca de asegurarme el resultado, si no es lo mismo matar a alguien, qué sé yo, con un palo o con un golpe, que con un arma de fuego, que es un elemento mucho más letal, ¿sí? Y después la alevosía, esto tiene que ver porque Federico estaba en defensa al momento del hecho, o sea, estaba durmiendo, estaba en su casa con la persona con la que él pasaba mucho tiempo, con un amigo, para él un amigo, durmiendo en su casa con un amigo, él estaba tranquilo, no se imaginó nunca que su amigo iba a utilizar un arma de fuego para matarlo, o sea, no tuvo posibilidad de reacción ni de defenderse, y Sáenz de su maldad se aprovechó de esto para matarlo, de que él dormía, de que no tenía posibilidad de defenderse. Y también tengan en cuenta que el médico, por encima de la negra, miran que hablamos de que Federico tenía, al momento del hecho, alcohol y cocaína en su cuerpo, y que Vanegas, a preguntas incluso de la defensa, dijo que el tener esas sustancias en el cuerpo nos disminuye la capacidad de reacción, o sea que además, estaba con estas sustancias en su cuerpo, dormido o descansando con sustancias, mirando para otro lado, con su amigo en su casa, totalmente indefenso. Eso es alevosía. Bueno, ahora, lo que yo les vamos a pedir, primero que tengan en cuenta que, vieron la declaración de ayer, escucharon ayer cuando Sumarán declaró, que nos quiso conmover a todos hablando de la pena, que le podía caber, la realidad es que ustedes de eso no se tienen que preocupar. Si ustedes te declaran culpable a Sáenz de Sumarán, va a ser el doctor O'Connor, que es el juez técnico, quien va a decidir cuál va a ser la pena imponente. O sea que eso no es un problema que ustedes tengan que resolver ahora. Por otro lado, Sumarán, pese a esta posibilidad que tiene de ir preso por mucho tiempo, todavía puede hablar, sentarse ahí, alzar su voz, defenderse. Federico ya no está. Hoy me toca a mí, junto con el doctor Hermosilla, que es el abogado de la querella, representar a Federico, que hoy no está entre nosotros, y poder convencer a ustedes, a través de la prueba que trajimos con la querella también, de que Sáenz de Sumarán fue el autor del hecho. Es nuestra responsabilidad que se condene a la persona que lo mató a Federico. Él ya no lo puede pedir por sí mismo, por eso tenemos que estar nosotros pidiéndolo. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que hace 14 años que soy fiscal? La realidad es que uno nunca se acostumbra a ver el dolor de una madre, a una madre a quien injustamente le matan a un hijo. En este caso, Graciela sufrió la muerte de su hijo, el de su hijo más chico, de manera injusta, porque lo mató a su amigo. Yo lo que les pido es que lo declare inculpable a Sáenz de Sumarán por el homicidio de Federico Copponi, agravado por arma de fuego y con alejosía, para que Graciela, esta mamá que perdió a su hijo, pueda tener justicia. Muchas gracias por vuestra atención.